Un sistema para el control de las matrículas. Como sabéis, en muchas ciudades donde se han puesto en marcha procesos de petonalización, se controlan las matrículas pares e impares, ese tipo de sistemas. Para poder poner en marcha esos sistemas necesitamos una manera de poder fiscalizar, en el sentido más propositivo de la palabra, las matrículas y estas cámaras van a cumplir esa función.